Los saludos son para Toca de Minas, Lillarte, Isabela, Consta Sabriones, Jaqueline, Mariana, Stephanie, Isabelita Wu también para Isabela Terceros y por último User, si quieren sus saludos solo comenta Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Lau y como acaban de ver aquí en el título de este video Hoy les traigo la rutina de una estudiante popular Estoy super feliz porque vamos a estar utilizando este nuevo instituto que me encanta Y bueno, sin más que decir, vamos a empezar con esta rutina Ella es Renata y siempre se despierta a las 6 y 30 de la mañana Y bueno, lo primero que hace es coger su celular y se sienta a ver sus mensajes o correos que le han llegado Ya una vez ha terminado de revisar todo, pues apaga su celular y lo coloca en la cama y se va directamente al baño Lo primero que hace es colocarse esta toalla y deja su pijama a un lado y abre la llave de la bañera para darse un baño calientico y relajante A Renata le gusta muchísimo cuidar su cabello y por eso tiene una colección de una marca que se llama Slow Y bueno, se va a echar otro producto para completar Y para finalizar con los productos se va a echar este spray que es de otra marca y se va a colocar su mascarilla Y bueno, ya una vez ha terminado con su baño se va a colocar esta bata, va a dejar todo en su lugar porque le gusta que todo esté organizado Y para finalizar la rutina de baño se va a cepillar sus dientes con su cepillo eléctrico Bueno, estamos en el armario y en el lugar de grabaciones y ahora lo más difícil para Renata es escoger la ropa que se va a llevar el día de hoy al instituto Como pueden ver tiene mucha ropa bien bonita pero decidió llevarse este conjunto que le queda bien bonito Como pueden ver tiene una falda, tiene una blusa roja que combina mucho y también tiene un bolso Pero bueno, el caso es que esta ropa le queda muy bonita Y ahora se va a hacer un maquillaje rapidito, sencillo, se va a colocar su labial, se va a echar un poquito de polvo, de sombras Renata es popular porque está en el equipo de porristas porque tiene mucha ropa de marca y tiene buen sentido de la moda Y por último porque es muy bonita Ya una vez aclarado todo continuamos con esta rutina Antes de irse al instituto Renata se va a echar su perfume favorito que es de la marca IVA Y bueno ya está lista para ir al instituto, solamente falta que agarre su celular y se vaya Antes de entrar a la clase Renata siempre se come un chicle Bueno chicos y chicas espero y hayan estudiado para el examen que tenemos el día de hoy Ay amiga yo no estudié para el examen, estaba ocupada en mis uñas y mi cabello Y yo estaba de compras Bueno aquí en pantalla les coloqué las preguntas que van a resolver en la hoja Tienen 20 minutos así que comiencen desde ya Bueno tendré que ingeniármelas porque no estudié nada, nada Ay amiga yo creo que perdí ese examen ¿Quién me manda a no estudiar? Pero al menos mi cabello quedó genial Amiga comparte tu tratamiento Tu cabello te quedó suave y divino Bueno aquí está Renata con su uniforme Y bueno ya aquí están las otras chicas listas También estoy yo aquí en el equipo de porristas Aquí están las chicas practicando la verdad su coreografía está bien bonita Después de un largo entrenamiento todas las chicas terminaron muy cansadas Así que lo siguiente que van a hacer es ir a comer y sobre todo Renata ya que no desayunó Y bueno ahí están todas, se van a dirigir al tercer piso ya que ahí está la cafetería Y bueno aquí estoy yo escogiendo el desayuno para Renata y para mí Y no sé por qué no se colocaba este batido en la bandeja De seguro está bugueado o no sé Al final me di cuenta que solamente se podía llevar una cosa en la bandeja No me gustó mucho eso pero bueno y aquí estamos comiendo todos Antes de ir a la clase Renata va a botar el vaso y también el plato que es desechable Bueno estudiantes aquí ya he calificado todos los exámenes Así que voy a empezar a repartirlos Solamente dos personas han ganado el examen Renata has perdido el examen Bueno y aquí he terminado de entregar los exámenes Felicidades a los que ganaron y a los que perdieron Mejoren para la próxima ¿Qué? Bueno ya sabía que iba a perder el examen Pero un F no Bueno pensándolo bien no es para tanto Esto lo puedo recuperar fácilmente Como pueden ver a Renata no le va muy bien en los estudios Pero va a tratar de mejorar Como pueden ver ya es hora de irse Ya Renata está lista para irse Pero antes estaba despidiéndose de su amiga Jimena Y estaban hablando un poco de cosas de chicas Y ahora sí llegó el momento de irse Ya estamos en casa o mejor dicho ya Renata está en casa Ahora se va a cambiar a este outfit Que es un poco más cómodo si se podría decir Y bueno va a ir al baño porque va a grabar un tutorial Ella tiene su propio canal de YouTube Por eso también es muy popular Se va a echar unas cremitas para preparar su cara Antes de maquillarse Y como pueden ver Renata se colocó esas gafas negras Que combinan muchísimo con su ropa Hola amigos de YouTube En este video voy a enseñarles Cómo pueden hacerse unas sombras de ojos Súper fácil y rápido Para eso necesitamos una paleta de sombras Con muchos colores Y muy importante una brocha especial para los ojos Sin más que decir comenzamos Aquí tengo mi paleta de sombras Con muchos colores marrones y claritos En mi caso voy a agregar uno claro Y lo voy a agregar de esta manera Como lo están viendo aquí en pantalla Y lo mismo haré del otro ojo Ahora voy a continuar con un color más fuerte ¿Qué opinan del tutorial que acaba de dar la Renata? La verdad fue muy bien explicado Y bueno ahora está revisando cómo quedó el video Y va a ir a la cocina porque ya le dio un poco de hambre Y como pueden ver su plato está preparado Solamente es que le quite la tapa Y miren se ve súper delicioso Este es uno de los platos favoritos de Renata Y bueno ahora va a empezar a comer Y lo último que va a hacer Renata es leer un libro Pero bueno chicos hasta acá el video de hoy Espero y les haya gustado muchísimo Si fue así no olviden suscribirse Los quiero muchísimo Y nos vemos en un próximo video Bye